Nicolás Maduro de Miraflores no ha podido recibir órdenes de la isla ni de Rusia. No sabe qué hacer. Maduro ha estado callando mientras que Juan Guaidó ha llegado de una forma triunfal a Venezuela. ¿Qué es lo que sucede con Nicolás Maduro? Estarían consultando porque no se esperaban esta llegada. Ya se sabe que ahora van a echar para atrás la supuesta medida cautelar de salida del país. Se sabe por un Twitter en donde el PSV le dio retweet en donde decían que Juan Guaidó podía entrar y salir cuando quisiera, ya que no le habían puesto en orden una condena. ¿Qué pasa en estos momentos por la cabeza de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro estará celebrando la partida física del comandante Hugo Chávez. No le queda de otra. Tiene que disimular y hacer como si nada estuviera pasando. Él tiene que tratar de seguir engañando a las personas que lo ven en los medios de televisión y radio. Tiene que hacer como si nada hubiese pasado. Pero no lo puedo ocultar. Todas las portadas del mundo han hablado de la entrada de Juan Guaidó y de cómo ha estado humillado Nicolás Maduro. La próxima portada podría ser que la prensa anuncie la salida de Nicolás Maduro. Así lo dijo Antonio Ledesma. ¿Cuáles serán ahora los próximos pasos de Juan Guaidó? Esto no puede quedar así. Lo que se sabe es que hay un liderazgo en la oposición y que el pueblo está dispuesto a hacer lo que sea por la libertad de Venezuela. Fuentes de Miraflores habrían dicho que Nicolás Maduro había sido descompensado ya que no podía aguantar lo que estaba sucediendo con Juan Guaidó. Si creen que Maduro odia a Iván Duque, ahora odia mucho más a Juan Guaidó. Juan Guaidó tiene todo lo que Maduro no tiene. Diálogo con Estados Unidos. Diálogo con todos los países. Recibimiento especial en cada país que él va. Muchos países apoyan a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. Mike Pence se reunió con Guaidó. Nicolás Maduro todavía pide un diálogo que se le ha sido rechazado. Hablan con todos los dictadores del mundo, pero a Maduro no lo han atendido. Guaidó no tiene que pagar para que la gente vaya a apoyarlo y a recibirlo. Muchas lágrimas de alegría se han derramado por Juan Guaidó. En cambio por Nicolás Maduro, nada. Pero, ¿qué es lo que viene ahora? Vienen medidas más drásticas. Es posible que Juan Guaidó empiece a nombrar una especie de gabinete. Quizás también pueda hacer de forma simbólica el retiro de Vladimir Padrino. Son medidas de presión, psicológicas, que afectan a Maduro y al régimen. Cada vez están más solos. Incluso Rusia no estaría apoyando a Nicolás Maduro. Maduro fue a buscar más dinero y se le fue negado. No hay a dónde ir ahora. Es por eso que Estados Unidos, Marco Rubio, John Bolton, Mike Pompeo, están todos pendientes de Venezuela. El mundo entero lo está también. Pero Juan Guaidó debe continuar con mucha cautela. Porque si ustedes fueran malignos como Maduro, ¿no pensarían en secuestrar a Juan Guaidó? Eso podría hacerle la vida más fácil a Maduro. Pero ya no. Él podría intentar hacer que la oposición fuese, en teoría, el que secuestrara a Maduro. El que secuestrara a Juan Guaidó. No se sabe qué pasará en la mente de Nicolás Maduro. Pero esa parte de secuestrarlo, es probable que ya haya pasado. Tendrá que buscar otra cosa. Podría ser cancelar o adelantar las elecciones de la Asamblea de Diputados. Eso le podría dar un poco de tiempo. Solamente, en la prensa. Pero de seguro, que las calles se activarán. Y de un momento a otro, quizás Nicolás Maduro, negociando su salida, aún pueda salir ileso. ¿Lo hará usted? ¿Qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.